Hola amiguitos, aquí AutoKids en un nuevo vídeo para el canal y continuamos con el gameplay de escanear al alienígena amiguitos es un juego gratuito que lo pueden encontrar en la tienda de Play Store para los teléfonos Android amiguitos, es un juego gratuito y muy entretenido yo creo que ya falta poco para terminarlo recuerden que el link del juego estará en la descripción de este vídeo por si desean descargarlo amiguitos, es un juego gratuito también pueden suscribirse al canal, pueden dejar comentarios sobre lo que quieran y mientras vamos jugando el gameplay les voy a ir comentando algunas historias de terror paranormales o perturbadoras así que continuemos con el gameplay amiguitos mientras escuchamos la historia soy bombero paramédico, desde hace más de 10 años de los accidentes que más me han quedado marcados fue un repartidor de Lala que por descuido de su cuñada atropelló y aplastó tantito la cabeza de su hijo de 3 años el caso fue tan impactante que llegó hasta la sedena y lo peor que la mamá llegó justo cuando estaba todo en movimiento de personal otra historia dice que fue un tipo que por ir tomado sacó la cabeza para volver el estómago y en un poste se impactó y se levantó la tapa del cráneo eso y los choques con pacientes prensados que muchas veces terminan muy mal con extremidades machacadas aquí los dejamos adiós amiguitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.